Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos el día de hoy, ya que Oscar Valdez se enfrenta a Stevenson. Crack, si no te quieres perder esta gran pelea, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el mexicano Oscar Valdez vencerá a Stevenson. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al mexicano Oscar Valdez. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y bueno cracks, se llegó el día, sábado 30 de abril, el pleito más esperado cuando Oscar Valdez se enfrente en 12 rounds al estadounidense Stevenson. Así es amigos, el combate de estos pugilistas es altamente llamativo, por el récord invicto que presumen ambos gladiadores. Esta pelea se llevará a cabo en el MGM y es que el mexicano pondrá en juego su último de peso superpluma de la CMB, que ganó en 2021. De la OMB y su marca impecable en 17 encuentros. Amigos, sin duda no se espera una gran pelea y bueno, yo creo que el mexicano Oscar Valdez se llevará la victoria. Y entre Stevenson la podrá seguir por la señal en vivo de. Esta pelea se verá por la señal de Azteca 7, por la función de sábados de boxeo y dará inicio a las 10pm hora de México. También puedes buscarlo en la página de Azteca Deportes en la sección de Box Azteca, ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!